El director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, inauguró la primera ventanilla única de atención al derechohabiente en las oficinas centrales de Buenavista en la Ciudad de México, la cual permite agilizar y mejorar la atención haciéndola más humana, detallada y con calidad, siempre en apego a la normatividad y transparencia correspondiente. Ramírez Pineda informó que en 2020 esta iniciativa se replicará en todos los estados de la República. Por su parte, el director normativo de prestaciones económicas, sociales y culturales, Edgar Díaz Garcilaso, explicó que la ventanilla única de atención al derechohabiente inició operaciones en agosto de 2019 y hasta la fecha se han atendido alrededor de 12.000 personas en los 24 módulos con los que cuenta el área. Tú como derechohabiente puedes acudir a realizar los siguientes trámites y servicios. Otorgamiento de pensiones, reactivación y ajustes de pago, impresión de comprobantes de pago y constancias, reexpedición de credenciales de pensionados, asesoría de préstamos personales, consulta y revisión de saldos, actualización de crédito y de historia laboral, así como registro de deudos y familiares derechohabientes. Recuerda, el Issste está contigo. Gobierno de México